Se inicia la primera temporada de Conciencia, un nuevo programa de los servicios informativos de Telemadrid que divulgará en la noche de los sábados los últimos descubrimientos relacionados con la ciencia y la tecnología. Conciencia desvelará cada semana los misterios del genoma, la física, la medicina, el espacio, la robótica y la inteligencia artificial. ¿Viviremos 100 años? ¿Cuándo conquistaremos Marte? ¿Viajaremos en el tiempo? ¿Venceremos al cáncer y al Alzheimer? ¿Cómo nos alimentaremos dentro de una década? Conciencia ofrece respuestas de la mano de los más prestigiosos científicos españoles, especialistas únicos en su campo que nos han abierto las puertas de sus laboratorios para contarnos de forma fácil y atractiva lo que saben. Es decir, cómo será nuestro futuro, nuestra vida. Conciencia es mucho más, también es tecnología puntera y gadgets electrónicos. Es realidad virtual y videojuegos, y es cine y música y libros de divulgación y cómics fascinantes relacionados con la ciencia y la ficción. Madrid se convierte en Conciencia, de la mano de Dani Mateos, en un gigantesco plató, en un laboratorio donde descubriremos los rincones más vanguardistas de nuestra comunidad. Nada escapa al enfoque de Conciencia, porque el programa lo mismo nos acercará a las estrellas que los virus a través del microscopio. Conciencia, de media hora de duración, también rendirá homenaje a los científicos pioneros del pasado, genios que han hecho posible que los modernos especialistas investiguen a hombros de gigantes. Hoy en Conciencia te hemos traído un soplo de optimismo. Conciencia.